La acción civil se instala, el juicio oral se instalaría el 5 de marzo y no tiene un plazo definido, va a durar lo que deba durar para que se produzca toda la prueba. Según el cálculo de nuestros abogados estaríamos hablando de varias semanas, inclusive por el grado de complicación que existe en el caso. El pasado 21 de febrero se conocía que un juez federal de los Estados Unidos ordenó que el expresidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa Carlos Sánchez Versailles sean sometidos a un juicio en una corte federal de la Florida a iniciarse el 5 de marzo en un caso civil alegando que el ejército boliviano masacró a más de 50 de sus propios ciudadanos en un periodo de disturbios a civiles en el año 2003. El abogado de los familiares de las víctimas, Rogelio Maita, asegura que el hecho de que no se haya hecho la anotación preventiva de bienes a tiempo en el país permitió que el exmandatario saque su fortuna de Bolivia. Los bienes de Sánchez de Lozada que se han podido anotar se han anotado en el juicio de responsabilidades. Lamentablemente, entre 2003 y 2004, que se ha tardado el Congreso de entonces en autorizar el juicio, Sánchez de Lozada ha hecho escapar del país la mayoría de su fortuna, incluido sus acciones mineras que eran lo más importante. Se ha hablado de alrededor de 600 millones de dólares que ha podido hacer escapar. Lamentablemente, eso ha sido ocasionado por la inoperancia y la ineficacia de nuestras autoridades en su momento. La semana anterior, el juez rechazó el último esfuerzo de los acusados a evitar el juicio, negando una moción que presentaron, recordar que ambos residen en Estados Unidos tras su huida del país en 2003 cuando ocurrió la masacre. Será la primera vez que un exjefe de Estado se sentará frente a sus acusadores en un juicio civil de derechos humanos en una corte en los Estados Unidos, que resultaron en decenas de muertes y cientos de heridas, aunque en el país piden su retorno. He escuchado de la voz propia del vicepresidente del Estado, que va a ser juzgado Sánchez de Lozada. Le preguntamos al gobierno nacional y al propio vicepresidente, ¿por qué no se hizo nada durante 12 años? ¿Por qué se aprobó en este gobierno una ley en la que parte del Tribunal Supremo de Justicia se convierte en tribunal de apelación? Seguramente se ha hecho el trabajo correspondiente para que vaya a esta instancia judicial en los Estados Unidos, pero veamos cuál es el procedimiento que van a llevar adelante. Pues estos señores tienen que pagar, porque en Bolivia ni justicia, mejor dicho, ni olvido ni perdón, porque ellos masacraron a niños, mujeres, hombres, dejaron en huerfandad, enlutaron el país, deslamaron sangre y además de eso se fugaron. Y por ello ellos tienen cuentas pendientes con el Estado y tienen que desgrosar al país a cumplir sus cuentas pendientes. Gracias.